Hola, vamos a proceder a realizar el sorteo del concurso de febrero. En el concurso de febrero participaron... vamos a ver... Tenemos 936 concursantes. Procedemos a empezar con el concurso. Tenemos 966 participantes y vamos a poner el primer ganador. El primer ganador es el 505. El segundo ganador es el 56. Y el tercer ganador es el número 776. Vamos a ver a quién pertenece cada premio. El primer premio, que consiste en la suscripción a la revista Mirror Magazine, es para... Pep Roura. Felicidades. El segundo premio, perteneciente a la asesoría de 30 minutos vía online, es para Ramiro Prado. Felicidades, Ramiro. Y el tercer premio, del cupón de descuento de 15 euros en la web, es para Eva Gutiérrez. Felicidades a los tres y gracias a todos para participar. Os espero en el próximo concurso. Gracias.